Realmente hay una verdadera conmoción aquí en nuestros estudios porque es efectiva la noticia. Voy a pedir al amable público que nos acompaña, que recibamos con el cariño que se merece esa gran estrella del cine mexicano. A la señora María Félix, la famosísima doña, que nos honra con su presencia aquí en nuestros estudios. Esta controversia mujer que ha protagonizado tantas películas, que reconocida internacionalmente, que está en nuestros estudios, ya ha venido a saludar a Juan Gabriel, que es su amigo. Fíjense nada más, qué belleza, qué garbo, qué señorío de María Félix. María. Qué barbaridad, mi querida María. De verdad estoy muy emocionado y muy agradecido de que hayas venido a nuestro programa, de que te hayas tomado la molestia de dejar la tranquilidad de tu hogar. No es molestia, fíjate que no todos los días se le hace a una mujer una canción. Y he venido por eso. He venido por Juan Gabriel, que me ha hecho una canción, y por ti. Y yo nunca he estado en este programa. Y a todo el público, buenas noches. Así es como la juventud recibe a una estrella de siempre, como es María Félix. Realmente, les digo, comenzar a platicar con María a todos nos impone, es difícil. Yo todavía traigo aquí muy presente a Juan Gabriel, y sé cómo te sientes tú también, la primera vez que entrevisté a María, que me dijo, si usted no publica lo que yo le digo verdaderamente, vamos a ser enemigos. Pero si usted publica lo que yo le diga, verdaderamente vamos a ser amigos. Desde entonces me honra con su amistad la doña. ¿Te acuerdas que te dije que siempre te iba a ir muy bien? Eres ave de buena güero, María. Para todos. Donde estoy yo está la suerte. Así es. Y a todo esto, María, ¿qué sientes de que te haya hecho una composición, Juan Gabriel, después de que Agustín Lara te escribió la María Bonita que todo el mundo canta? Mira, yo te lo dije el otro domingo y no lo volveré a repetir, porque... Pero es una imagen. Se me hace la cintura chiquita, se me... me siento guapa. El público me ha hecho guapa. Y entonces, te voy a decir esto. Yo creo que con el regalo que me ha hecho Juan Gabriel, como con el regalo que yo siempre me quito el sombrero cuando me acuerdo de Agustín Lara, del maestro Lara, yo digo que es el mejor regalo de mi vida. He tenido dos regalos extraordinarios. Y la canción de María Bonita, y tu canción, Juan Gabriel. Por eso estoy aquí. Muchísimas gracias. Más importante que el dinero, María. Mira. Te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo lo tomen, pero no cambia nada. Pero yo digo lo que yo pienso. Cuando ya lo tienes, ya no sabes si lo tienes o no lo tienes. Pero cuando te hacen una canción, sí sabes lo que estás recibiendo, porque es tu corazón el que late. ¿Comprendes? Mucho, muy importante. Es un valor espiritual muy grande. Me voy a permitir hacerte una pregunta que algunas gentes del público hicieron el domingo pasado que estrenó su canción, Juan Gabriel. Algunas gentes decían que no debía de haberse dejado llevar por la gran admiración que siente por ti. Y que hablaba de la Virgen cuando hablaba de ti. Algunas personas parecieron no estar muy a gusto con esa idea. ¿Qué nos dices tú, María? ¿Tú cómo ves, cómo recibes ese halago que Él te da en una forma poética? Bueno, yo no sé si todos ustedes aquí llevan un programa y tienen programado lo que van a decir. Yo no tengo programado lo que voy a decir. Yo vengo de un viaje. Sí. Me dices esto. Yo creo que cada quien tiene la idea de cómo es la Virgen. Es que se conoce un retrato de la Virgen. No, no, realmente... Cada quien ha tenido su modelo, cada pintor ha tenido el modelo de una Virgen. Negra, morena como la nuestra, preciosa. A lo mejor Juan Gabriel tuvo la idea de su Virgen. ¿Por qué no? No, es muy bonito, es muy bonito lo que Él ha dicho. Yo no puedo decir más. Me parece que es una respuesta muy... ¿No crees? Se puede imaginar a la Virgen de una manera. O la imaginas rubia, o la imaginas morena. Tú la imaginaste morena. Yo doy las gracias. Yo lo que quiero decir es que, pues, con todos mis respetos a la Virgen María, es una señora, pero la señora Félix es otra señora. Y yo quisiera, ya que tenemos aquí a la musa inspiradora y al inspirado compositor, y que esta canción se hizo en honor de la doña de María, de todas las Marías. ¿Qué te parece, María, si te la canta Juan Gabriel, y yo me quito de tercero en Discord? Yo creo que es muy buena onda. Muy buena onda, María. Con permiso, canta Juan Gabriel. Señora, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias, de verdad, con todos mis respetos, con todo mi amor, toda mi admiración, y nunca quise que esto se malinterpretara, se lo digo sinceramente, pero para mí, usted es María de todas las Marías. María, de todas las Marías, María, la doña, dueña del amor. ¿Quién fuera a tus ojos, oh María, para ver realmente quién es Dios? Pero yo soy nada en ti, María. Me conformo con esta canción, y cantando esta canción, María, Déjame llegar a ti, María. Sé que Dios está en tu corazón. María, de todas las Marías, Y cantando esta canción, María, de todas las Marías, Y cantando esta canción, María, Luego el día de tu ciudad, María. Venán llegar a ti, María. Ve que Dios está en tu corazón. En tu corazón. Núñele que Dios está en tu corazón. ¡M escrita poco! Gracias por ver el video.